Ella vive la vida loca como césped y yo no Solo tengo lo puesto y una deuda hasta cabrón Vivir con un Beethoven y otro tramo en el cajón Ni salarios, ni pensiones, solo jale y un cantón Y así vamos por la rueda como ratas en la caula Brillando me distingo como pieza con aura Sobresalimos siempre los picos de la fauna Tengo un dios en el que creo y no se fue como Laura Esta hora de ofer, basta profesional Cualquier hora ya es muy tarde, pa'l que no sabe esperar Nunca fuimos ángeles, pero aprendí a flotar Con un dedo no se tapa el sol, ¿por qué me señalas, ma? Estamos cerca, ya divisamos tierra en este barco de piratas Urgando papas de perras Sé que soy arrogante, pero es parte de la vida Todo lo que cae del cielo es porque un día estuvo arriba No existe medicina pa'l dolor de tus heridas Que el menú de mi cocina es lo que consiga en el día Siempre he sido yo, ni mis tendencias me cambiaron Me adapté a las circunstancias, ni lo ves sobre un bit raro Pero valió la pena esos putos que criticaron Se largaron por la misma puerta que a mí me cerraron No hay mucha diferencia, pongo tu palabra en duda Cuando traes el ego inflado y yo con barras tan agudas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.